Estos son los dos gatos Ay, ya se volvió uno Esta es la gata, Sonomé Que va a tener garronos Pronto Este es el gato Max Max, venga Venga por acá, venga, venga Ay, no, gatos Allá es donde juegan ellos Y la gata Nada que tiene Sigan ustedes en estudio